¡Suscríbete al canal! Muy bien, Luria. Fíjate, lo que voy a hacer yo, porque tú lo vas a hacer, ¿ok? Vas a poner la mano encima de la otra, ¿sí? Después de esto vas a poner tu mejilla. Sí. Terminando eso, yo te voy a ir haciendo los tiempos. Vas a poner la mano derecha arriba. Sí. Y vas a ir del cine a tocar. ¿Sí? Después de esto vas a poner las manos de esta manera y le vas a poner la mano. Ahora sí, voltearse a las cámaras. A ver si, voltear. Muy bien. Muy bien, vamos a evitarla. Muy bien. Y toman las aletas pectorales, ¿está? Volteando a verse a la cámara. Muy bien, ¿eh? Está arriba, ¿verdad? Pero por abajo del agua, el nivel de tu amigo para que... ¡Ay! ¡Ay! ¿Los podemos acariciar por arriba? Si, con una mano lo pueden acariciar. Muy bien. Para lo siguiente lo que vamos a hacer es muy sencillo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tipo de trabajos? Ahora les he entrenado, logos y vestidos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!